El municipio presentó el cronograma de actividades que se desarrollarán en las distintas UMIS de nuestra ciudad. Las cuadrillas de limpieza están trabajando en la limpieza sobre la calle Marciano. El municipio continúa con la obra de pavimentación de la calle Moreno en articulación con un consorcio vecinal. El municipio trabaja en la desobstrucción de desagües sobre la calle Libertad. Las cuadrillas de limpieza de limpieza.